¡Santo, santo, santo! Mi mujer y mi chamaco ya aprendieron a bailar el cajudo Y el dinero del mercado lo han gastado en un experto profesor Yo no sé qué voy a hacer, me han dejado sin comer Y no puedo remediar la situación Y si vieran mis calzones todos rotos sin planchar y sin coser Pensar que un tiempo yo también Conversaba de amor por el viejo buleón Tan solo es un recuerdo nada más Por eso al verlos debemos respetar Rock and roll conmigo nena Que es el ritmo de gozar Báilalo y no tenga pena Rock and roll mi nena Oh, dale a rock and roll mi nena Que es la hora de bailar Báile rock and roll sin pena Rock and roll mi nena Camino al cielo Camino al cielo Corriendo, 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 corriendo Volando, 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 volando Subiendo, subiendo, llegando hasta el cielo Sin fin Las mujeres de Macario Andan siempre en el talón Y le pasan para el diario Y le dan pal vacío En vez de Natalio le puso Nat En vez de Reyes King y Col por Colás Ahora es Nat King Col Martínez de la Garza Yaya Brasero Brasero Ya no quiere polka Con el acordeón Ahora se desbloja Un compás De rock and roll El chancre fue en el tarix Que el machín nos dio La orquesta se aventaba Con un loco rock Los chavos prisioneros A querer brincar Estos se morían por querer chanquear El rock Hay que loco el rock Todos bailan al tropas el rock Y se animan a pegarle al rock Meja En ti estuve pensando hoy Es por eso que muy pronto formaremos nuestro hogar Ya la fecha está fijada Ya la fecha está fijada No me puedo echar para atrás Sus papás están de acuerdo Mis papás también lo están Yo reté contentos Muy contentos No sé más Sin embargo Todos dicen Que hacen sellas Que no se animan a verano Que ya me amolé Que ya me amolé Que ya me amolé Que ya me amolé Oye Dame tu mano Quiero rasgarme aquí Quiero Amorosamente Tuya Solamente Solamente Así Así